Hola Gémenis, ¿cómo estás? Te habla Luz, te doy la bienvenida a mi canal Despierta Tarot y a esta tu nueva lectura interactiva y atemporal, que no tiene tiempo, que se titula ¿Qué quiere conmigo? ¿A dónde va todo esto? Es de amor la lectura, ya sea que estás saliendo recién con una persona, se están empezando a conocer y quieres ver hacia dónde van, o si ya tienes un tiempo saliendo con alguien, igualmente quieres saber hacia dónde se dirige esta relación, esta es tu lectura. La hice así de manera interactiva, o sea con opciones, para tratar de acotar más, para tener más detalle, porque yo sé que tú eres Gémenis, ya sea de sol, luna o ascendente, pero hay mucha gente que ve este video, entonces con las opciones ahí tratamos de encauzar las energías a los escenarios de forma más precisa. Entonces te pido que mientras piensas en esa persona, mires estas esferas, son de vidrio, y ve cuál te llama, cuál va a ser tu opción. Esfera número uno, color ámbar, esfera número dos, color verde, y esfera número tres, color turquesa. Para todas las tres alternativas, yo voy a ocupar este mismo mazo. Sí, el tarot Dalí y el tarot Illuminati. Una vez que termine con el grupo número uno, yo voy a revolver todo, limpio las cartas y empezamos con el dos y después seguimos con el tres, así, ¿ok? El minuto exacto en el que comienza cada grupo, yo lo voy a dejar escrito en la descripción del video, Gémenis. Entonces vamos a sacar de pantalla la esfera dos y la tres y vamos a empezar con el grupo número uno, entonces, ¿ok? Esfera ámbar, piensa en esa persona. Las cartas ya las había revuelto fuera de cámara, pero voy a hacerlos así un poquito acá para que veas que no elijo la carta que saco. Yo recuerdo que al principio, cuando empecé el canal, yo no mostraba la baraja, simplemente las ponía, las dejaba todas listas, las sacaba así al azar, y las personas en algunos comentarios me decían, ¿cómo sé que no arreglas las cartas para decirme el significado que tú quieras decirme? Y es como, no, no, no me voy a tomar ese trabajo, no lo voy a hacer. Entonces, para evitar cualquier sospecha rara, lo hago en cámara, Gémenis, ¿ok? Bueno, entonces empezamos. ¿Qué siente por ti esta persona? Tenemos el arcano, son todos arcanos mayores, tenemos el loco. ¿Qué pretende contigo esta persona? Tenemos el diablo. ¿Y qué viene para ustedes en el futuro? La emperatriz. Perfecto, vamos a ver qué va a pasar acá. Vamos a complementar con el tarot Illuminati, Gémenis. ¿Qué siente por ti esta persona? Tenemos el loco. Cinco de oros. La templanza. La templanza, ok. Diez de oros. El hierofante. Interesante, ¿por qué? Porque yo veo que acá, esta es una persona que tiene un historial de mucha libertad. De hasta quizás haber sido libertino en algún momento con lo que respecta a las relaciones, a los vínculos. Estoy con una persona, estoy con otra, no me importa. Y creo que ha llegado a un momento de su vida, Gémenis, en donde se aburrió. Se hartó de poder tener a mano varias conexiones a la vez incluso, pero que nada le aportaban, que nada le nutrían. De hecho, viene esta persona como drenada energéticamente de las relaciones, de las vinculaciones anteriores, formales o informales, no importa. Sobre todo las informales. Porque es como que está cansada de estar a la deriva. Es como que anda buscando asentarse, sentar cabeza. Es como que siente una conexión contigo y siente que quizás acá podrían generar ustedes esa contención más familiera, más hogareña. Así que en su corazón hay una inclinación importante hacia ti, hay un cariño real importante hacia ti, sobre todo por aquellas cosas que entre ustedes dos se han formado como tradiciones, como costumbres entre ustedes dos. Esas cosas le gustan. Bien, ahora, esto aplica mucho para las personas que ya llevan un tiempo saliendo. Pero si tú me dices, oye, qué lindo, pero estoy recién conociendo a esta persona, ni siquiera ha pasado nada o ha pasado poquito, ya vas a ver que se va a ir estableciendo alguna especie de rutina, algo mágico que solamente ustedes dos hacen y eso le va a encantar. Eso lo va a atraer porque esta persona está aburrida de sentirse como una hoja al viento en materia emocional. Está inclinada al compromiso, emocionalmente hablando, está inclinada al compromiso, lo que es bueno. Esta persona te quiere. Quiere dejar atrás esa forma libertina de ser. Al menos pinta bien su corazón. Vamos a ver qué pretende realmente esta persona. Déjame mirar. ¿Qué pretende esta persona contigo, Géminis? El diablo. Nueve de bastos. Cuatro de espadas. La fuerza. Qué lindo. El mundo. Esta persona está luchando contra su propia naturaleza para no dañarte. Esta persona no te quiere hacer daño porque sabe que tiene la capacidad de hacerte daño. Porque tiene el historial en donde ha jugado en el pasado con personas o personas han jugado en el pasado con él o con ella. En donde ha habido muchas libertades. Esta cosa de vínculos quizás solamente pasionales, solamente eróticos y vacíos. Esta persona no quiere eso contigo. Esta persona quiere todo lo que es la intimidad, por supuesto, pero la quiere con trascendencia. La quiere como eterna. Esta persona te quiere tener en su mundo. Y en su mente no está pensando en quiero casarme, ir al altar. No está pensando eso. Está pensando unir almas, unir corazones. Esta persona quiere sentir la pertenencia de estar en una pareja real. No le importan las etiquetas, pero no quiere dañarte. Porque lucha contra su naturaleza. Es como que te mira y dice, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien. No tengo que dañar a Géminis, no me tengo que equivocar, no la embarres. Entonces está emocionalmente inclinada al compromiso y mentalmente quiere esa conexión que le ayude también a sanar esta quizás dependencia que tuvo en su momento de la sexualidad, de los vínculos fugaces, de los vínculos tóxicos incluso en su momento. Quiere empezar una nueva forma de vincularse y es contigo. Tiene buena intención. No es un santo al contrario, pero tiene buena intención en este presente. Vamos a ver el futuro, porque este es su corazón, esta es su mente y acá vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué viene para ustedes en el futuro, Géminis, para ti con esta persona como pareja, como vínculo? ¿Qué viene para ustedes dos? Tenemos la emperatriz, la estrella, tres de bastos, la justicia, seis de pentáculos. Y rey de oros. Yo siento que ustedes van a tener una historia larga, una historia, ojo, que va a tener sus cosas. Va a tener mucha regla, sobre todo dentro de la mente y del corazón de esta persona, porque recuerda, es una persona que tiene una naturaleza en donde por mucho tiempo jugó. No tomó en serio o jugaron con esta persona. Entonces, es como que hay que trascender eso, pero a la larga yo siento que ustedes van a ir formando de a poco un vínculo sólido. Aquí es, Géminis. Felicidades. 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 Creo que incluso ustedes pueden llegar al punto de decir, no necesitamos el matrimonio, por ejemplo. Porque hay gente que no cree en el matrimonio, pero a lo mejor sí cree en la protección que te da la legalidad de firmar un papel. Y creo que podrían llegar a pensarlo desde ese punto de vista también. El compartir, compartir sus bienes, el cuidarse, el qué pasa si yo el día de mañana no estoy y no quiero que quedes desvalido. Acá hay una historia potente. Es una historia por destino, Géminis. Sin duda. Acá, entre ustedes dos, la energía del uno con el otro se va a ayudar a sanar, a sanar todo lo que venga de atrás, todo el historial. Esta persona va a dejar atrás sus sombras, sus demonios, sus dolores, sus malas decisiones contigo, Géminis. No va a ser fácil ni expedito, pero va a funcionar. ¿Ok? Acá, si te empieza a despertar sentimientos románticos esta persona, anda, bucéalo, anda al mar del amor, no tengas miedo. ¿Ok? Así que felicidades, Géminis. Elegiste el grupo uno. Me gusta. Vamos al grupo número dos. Muy bien. Elegiste el número dos o la esfera verde, Géminis. Géminis. Ya limpié las cartas de la energía del grupo anterior. Descuida. Las revolví, pero las voy a revolver de vuelta en cámara para que no quede duda que estamos revolviendo todo de vuelta para que no se repita ninguna configuración. A veces pasa que es muy casual. Pero bueno, vamos allá. Vamos a sacar una carta por su corazón. Piensa en esta persona. ¿Qué siente por ti esta persona? Tenemos el diablo. ¿Qué pretende contigo? Vamos a sacar de por acá abajo. ¿Qué pretende contigo? La justicia. Corazón y mente. Y vamos a ver futuro. ¿Qué viene para ustedes de aquí en adelante? Como pareja, como vinculación. Tenemos el juicio. ¿Qué siente por ti, Géminis? Solo un ascendente. Tu persona especial. Ahora sí. Vamos a cortar en tres. Yo lo hago acá casi volando, pero necesito cortar en tres. ¿Qué siente por ti esta persona? El diablo. El hierofante. La fuerza. Diez de pentáculos. Tres de copas. Uy, esta persona se está agarrando a ti, pero tiene terror. Tiene terror a quererte. Tiene terror porque está sintiendo una inclinación a estar comprometida. Es como que su corazón, recuerda, estamos mirando su corazón, no su mente, que es lo más frío. Es como que esa inclinación de decir, ay, qué bien me siento con Géminis. Me siento en casa. Me encanta. Y es como que esa energía, que es la primera del diablo, del miedo al compromiso, se le está activando a la vez que está sintiendo mucho por ti. Si ustedes ya tienen una historia más o menos avanzada, que están saliendo hace un rato, creo que esta persona está sintiendo ese miedito porque lo está pasando bien. Y sus alarmas, quizás un poco machistas, quizás un poco escapistas, se le activan. Y es como que está ahí luchando interiormente contra esto, con decir, guau, me estoy viendo atrapado, me están cazando. ¿Ves? Pero te quiere. Esta persona sin duda te quiere, te desea, uf, amares. No solamente lujurioso, sino que también le encanta la intimidad que se forma entre ustedes dos. Si me dices, ah, pero yo no he tenido ni siquiera intimidad con esta persona, estoy recién conociéndola, hemos salido un par de veces, descuida que esto se va a dar así también. Esto es lo que le vas a despertar. Claro, en primera instancia mucho deseo y después viene esta cosa de él, me encanta estar con Géminis, quiero saber de su vida, quiero estar en su vida, pero no me quiero comprometer. ¿Ves? Eso hace el miedo. Hace que niegue o que quiera negar o que tenga una lucha interior para abrazar al 100% esto que le estás despertando. Siente mucha alegría estando contigo, pero es como que no quiere comprometerse. Es como que dijera, no, si yo ando buscando algo pasajero, quiero una amistad con beneficios, pero su corazón no sabe de razones, su corazón está muy comprometido, aunque su mente diga, no, si acá somos algo liviano, algo así nomás. Vamos a ver, vamos a ver qué gana, el corazón o la razón. ¿Qué pretende? Su corazón está inclinado al compromiso, quiere estar contigo, quiere estar contigo, lo pasa bien. ¿Qué es lo que pretende contigo? Tenemos la justicia, el rey de copas, mira cómo cambia el panorama, 10 de bastos, 10 de copas, 5 de espadas, el 5 de pentáculos. Acá hay una lucha interior enorme, no es pequeña, Géminis. Está frente a una persona que creía que podía vivir su vida teniendo solamente encuentros casuales o cosas más livianas que no requerieran tanto compromiso de su parte, pero se está viendo que emocionalmente le gusta algo estar contigo, le gusta mucho, pero su mente es la que tiene tanta traba, tanto historial, tanto testimonio de amistades, de su propio pasado, en donde cada vez que se comprometen al 100 todo se va por la borda, es como que tiene asociado esto de que si yo me rindo realmente al amor, qué es lo que su corazón le está diciendo que haga, es como que todo se va a podrir. Tiene esa premisa adentro, es un trauma. Entonces esta persona es como que por momentos no sabe muy bien qué es lo que quiere y lo único que quiere hacer es como quiere vivir el presente, quiere ir observando qué pasa porque emocionalmente hay un sube y baja. De repente siente tanta felicidad contigo que no la cree y es como que yo siento que tiene una tendencia a autoboycotear las relaciones de pareja. Les tiene terror al compromiso, terror. Es un personaje, tengo que decirte los Géminis, es un personaje, por mucho que esté sintiendo amares, tiene una caravana de oposición en su interior, no contra ti, contra el amor, contra el compromiso y a eso es lo que le escapa. Es una persona que de verdad en algún momento de su pasado dejó de creer en el compromiso o en el subir de compromisos. Quizás es una persona que podría ponerse en un noviazgo, pero cuando ya hablamos de palabras mayores y más arriba y más subiendo el compromiso, más terror se le activa. Es curiosa su energía, pero de que te quiere y te desea no te quepa duda, Géminis. Vamos a ver el futuro, qué es lo que va a pasar de aquí en adelante entre ustedes dos como pareja. Recuerda que es una lectura atemporal que no dura un mes, esto puede pasar de aquí a los próximos meses. Hay que dejarlo abierto en el tiempo. Esa es la libertad que da la lectura atemporal, porque estas historias de amor todas no se fabrican en un mes. A veces toman años, entonces me va a mostrar acá. Vamos a mirar. ¿Qué viene para ustedes en el futuro, Géminis? A ti con esta personita especial tenemos el juicio, el mundo, siete de espadas, cinco de copas, seis de oros, una más. Dame un segundo. Empiezo por el final. Puede llegar a funcionar, pero yo veo que entre medio van a haber términos. Términos porque esta energía de autoboycott, que puede llegar incluso a hacer que esta persona mire para el lado, de verdad, como para no comprometerse. Hay una energía fuerte de querer arruinar los compromisos lindos que le llegan, pero viene de un trauma. No es que lo haga a propósito. Le sale esto. Podría trabajarlo con terapia, tal vez, esta persona, pero yo siento que ustedes van a, si tú decides seguir acá, van a durar. Después van a tener esas conversaciones serias. Y es como que acá hay cortes entre medio. Yo siento que pueden terminar o alejarse o tomarse un tiempo para después empezar a retomar. Y ahí, después de varias tormentas, creo que ahí lo van a lograr. Por eso partí desde el final. Ustedes lo logran. Ustedes van a decidir en su momento construir un vínculo. Porque esta persona yo creo que va a tener que perderte para darse cuenta de lo que ha perdido. Porque esta persona ahora está de verdad muy enganchada. Y el nivel del miedo que tiene, yo siento que es proporcional al nivel del cariño que te está teniendo. O que te va a empezar a tener, si es que están recién empezando. Yo, si tuviera a esta persona al frente, le diría, no desaproveches esta oportunidad. Pero creo que va a tener que transitar toda esa tormenta, como te decía, equivocarse. Pero terriblemente va a haber una equivocación dolorosa. Para contemplar que quizás estaba a punto de perder al amor de su vida. Las historias se fabrican de maneras muy raras, muy bizarras. ¿Por qué no mejor nos saltamos directamente al final en donde lo logramos? Pero hay aprendizaje por medio. Y esta persona tiene que hacer ese aprendizaje. Si alguna terapia lo puede ayudar antes, sería maravilloso. Como consejo, tal vez puedas meter la opción ahí de empezar a hacer terapias, constelaciones, entremedio. Así como que es algo tuyo y bueno, acompáñame, no sé. Pero acá se puede, acá se puede. Con idas y vueltas, pero se puede. Un mensaje para ti. Habla de la energía de almas gemelas. Si tú quieres visualizar este futuro que se ve, esta construcción de algo lindo, de algo con cariño entre ustedes dos, de algo en donde dices, tuve que perderte para valorarte y volver a buscarte y decir ya, ahora sí estoy lista, listo. Empieza a quizás afirmar, visualizar, rezar, pedirle a los ángeles que los ayuden a mantenerse juntos, a que esta tormenta que se ve en el futuro sean suaves o derechamente, que no estén. ¿Ves? Ve tú si te pasa a ti. Porque yo te puedo decir esto, pero podría ser al revés. ¿Qué pasa si tú me dices, yo soy la que tengo terror al compromiso? Yo soy la que boicoteo las relaciones. Ahí tienes que ver. El mensaje sería ida o vuelta, pero acá se puede. ¿Bien? Ok, vamos al tercer grupo. Que estés bien. Muy bien, elegiste el grupo número tres, la esfera turquesa. Ya limpié las cartas, ya las revolví, las saqué, desconecté de la energía del grupo anterior, descuida Géminis. Piensa tú en tu persona especial y vamos a responder estas tres preguntas. ¿Qué siente por ti, qué pretende contigo y qué viene para ustedes en el futuro? Vamos a ver qué siente por ti esta persona. Tenemos la estrella, la vamos a poner acá. Vamos a sacar del fondo, qué pretende contigo, la fuerza y el futuro. ¿Qué viene para ustedes dos como pareja de aquí en adelante? Tenemos la torre. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Empezamos por el corazón. ¿Qué siente por ti? La estrella, tres de espadas, príncipe de espadas, cinco de bastos, siete de bastos, interesante. Dame un segundo. Dos de bastos y la rueda. Ok, a ver. Esta persona, mira Géminis, puede ser que tú la estés conociendo recién o que ya lleves un tiempo saliendo con esta persona, que ya tengan una historia y que tú quieres ver si esto va a seguir subiendo en compromiso, si sigue avanzando. ¿Qué pasa en su corazón? Yo veo que esta persona está desilusionada, está como quizás enojada porque hay algo que se le ha presentado o se le va a presentar prontamente que tiene que ver con alguien de su pasado que retorna a su presente. Yo veo que hay alguien que va a estar moviendo mucho las energías de esta persona, influenciándola y sacando su foco de ti. Es como que va a estar conectando con alguien de su pasado con la cual tuvo una historia de amor nada tranquila. Su pasado vuelve, entonces emocionalmente, en este presente, ahora, yo la veo desconectada de ti. Es como que en su momento hubo mucha ilusión contigo, muchísima. Pero ahora hay un sin sabor. Incluso puede ser como que le moleste algo. Anda viendo, ustedes han discutido o lo notas diferente a esta persona en este presente, como que está un poco distante. Y es porque está lidiando con otra cosa, con esta cosa que yo te digo que su pasado se le presenta. Ojo, para algunos va a ser la persona, alguien que retorna a su vida. Pero para los menos, yo siento que esta energía del pasado que se le hace presente y le hace sentir como una decepción, como una molestia contigo, tiene que ver con quizás una actitud tuya que le recuerde a alguien de su pasado y que dice no puede ser lo mismo. Y creo que ahí pone como una especie de freno emocional. Esto le pasa en su mundo emocional, en su corazón. Me causa inquietud mirar. Déjame mirar su mente. ¿Qué pretende esta persona contigo? Ya que está desconectada de su emoción. Está desilusionada. Esa es la energía. ¿Qué pretende esta persona contigo, Géminis? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? La fuerza. Nueve de espadas. As de espadas. Diez de bastos. Sí, esta persona está desilusionada, está enojada y me vuelve a lidiar. Está lidiando con este tema de otra persona. ¿Hay alguien más? Si tú me dices, oye, pero a mí me habló un ex y esta persona se enojó. Y ahí está. Eso debe ser. Si tú me dices, no, a mí no me ha hablado ningún ex. Yo no tengo nadie del pasado pendiente. Obviamente que viene de parte de esta persona, de tu persona especial. No se está haciendo ningún tipo de proyección contigo en este presente, Géminis. Acá hay un sinsabor con razón. Me habla de la torre. La torre tiene que ver con el término. No se ve como energía, como de proyección. Acá esta persona no quiere proyectarse. Esta persona es como que se siente no en eje, no se siente conectada. Lo que en algún momento sí lo hizo contigo, ya no lo está sintiendo y está tratando de ver cómo lo hace. Porque todavía tiene un vínculo o tiene algo contigo, pero ya no sabe cómo hacerlo. ¿Qué viene para ustedes? En el futuro tenemos la torre. Mira. Cinco de oros. El hierofante. Los amantes. La fuerza. Y el rey de copas. Yo siento que eventualmente acá va a haber un término de este vínculo porque esta persona se va a dar cuenta de que por mucho que trate de forzar, porque está tratando de mantenerse acá, pero es como que veo que por mucho que va a hacer esfuerzos, va a poner su voluntad, no va a lograr volver a sentirse afianzado. Entonces yo veo que este vínculo tiende a disolverse en el futuro Géminis. Por dudas de esta persona. Yo siento que pronto ya, prontito, no está el último adiós. Creo que lo van a intentar un tiempito más. Incluso puede ser que esta persona quiera tratar de que funcione. De verdad va a tratar de que funcione, va a tratar de que funcione, pero a la larga está difícil. Está muy difícil Géminis. Un mensaje para Géminis respecto de esta persona. Un mensaje para Géminis. Habla de la necesidad de que tú empieces a buscar sanaciones de tu linaje, de tu familia, porque acá hay algún tipo de energía que al tú sanarla puede mejorar tu vida amorosa, sin duda. Sin duda. Pero acá de verdad que hay como inestabilidad. Yo veo que para adelante tiende a haber inestabilidad en el vínculo. Y no me extrañaría que hubiesen idas y venidas, pero tiende, por algo tengo la primera carta, la torre, tiende acá a disolverse. Para algunos antes, para otros después, pero esta persona está desconectada realmente emocionalmente. No hay amor, no te puedo decir que se siente amor. ¿Sintió muchas, muchas cosas por ti en su momento? Por supuesto que sí. Pero algo ha pasado que ya no. Algo va a pasar si es que está recién conociendo a esta persona. Y tiene que ver con su pasado. Tiene que ver con un fantasma de su pasado que retorna a su vida. Y esta persona incluso puede ser que en algún momento pueda estar contigo y con otra persona. Entonces la idea es no estar en situaciones que no te gustaría estar. ¿Bien? Bueno, Gémenis, espero haberte ayudado de todo corazón. Te dejo un abrazo enorme. Te dejo mi correo por si quieres una lectura privada. Tarotdespierta.gmail.com Te dejo mi Instagram. También está en la descripción del video. Y bueno, van a salir videitos por acá para que vayas a disfrutar del canal. Que estés súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!